Jorge Luis Rodríguez Basora, usted lo conoce muy bien, historiador y para fortuna de todos nosotros, amigo del programa. Jorge, ¿cómo estás? Hola Gastón Viridiana. Bienvenido. Gracias por el espacio. Yo, al contrario. Aquí un poquito tristes por la noticia que tuvimos ayer. Tenemos que darla. Falleció nuestro querido maestro Roldán Peniche Barrera, un referente en la cultura de Yucatán. Durante décadas estuvo trabajando. Poeta también. Era escritor, poeta, ensayista, literato, o sea, de todo. Más que nada un cronista de Yucatán era nuestro querido maestro Roldán y aparte un gran ser humano. De veras que estamos de luto en todo el medio cultural en Yucatán. Y bueno, pero ahí irá toda la familia. Qué buena vida. Una buena y un gran ser humano. Y sobre todo la dicha que tuvimos de conocerlo. A toda la familia le mandamos un fuerte abrazo. Y el agradecimiento a él por todo lo que deja, ¿no? Una gran obra. Más que nada su gran obra, que lo disfrutaremos durante generaciones. Sí, eso es una suerte. El haberlo tenido es una suerte. Así que bueno, ahí lo tiene. Descanse, descanse en paz. Jorge Luis, oye, íbamos a hablar el día de hoy de Francisco de Montejo y de varias de las cosas que intentó. Las cosas no le salieron muy bien, que digamos, al final de la historia, ¿no? Sí, fíjate que sobre todo este nombre de Salamanca, de la ciudad. ¿Qué es eso, sí? Que es una... Allá nació, ¿no? Ahí nació en Salamanca, en la región, comunidad autónoma hoy de Castilla, Castilla y León. Pero aquí más que nada el dato interesante está en que intentó ponerle el nombre de Salamanca ocho veces a las ciudades aquí en Yucatán y ninguna lo pudo. Sí, claro. O sea que hay como una maldición o algo, hay un tema ahí. Porque no nos gustaba el nombre o qué pasó. Acabó en Salamanca gris, es así. Fue lo más que se logró. Ese sí ha perdurado. Sí, ese sí ha perdurado. ¿Por qué no se logró eso? Bueno, pues es que eso es lo interesante, ¿no? Él, desde que llegó en mil... O sea, recordemos que él, su primer intento de conquista lo hace en la década de 1520. Hubieron tres intentos de conquista donde llega a Yucatán, intenta... Se interna en el territorio, tiene algunas batallas, habla con los caciques, pero al final sí tiene que regresar, tiene que salirse de Yucatán porque sacaban los recursos. Tenochtitlán cae en 1521. 1521. O sea que estamos al final ya del... Después de Tenochtitlán es cuando empieza la, digamos, el proceso de conquista de Yucatán. Del resto, ok. Y lo interesante aquí, lo curioso es que no empieza, como lo lógico, si lo más cerca es Tenochtitlán, Veracruz, vamos a iniciar por Tabasco, por esa zona, para entraros. Él inicia en lo que hoy es Quintana Roo. O sea, se va del otro lado. Del otro lado. Que bueno, tiene un poco de lógica porque estaba por la cercanía, tal vez, de la isla de Cuba. Por allá viene, quería explorarle esa zona. Todos los barcos venían primero por allá. O sea, las expediciones. Y lo primero que hace cuando llega a lo que hoy es alrededor del área de Xeljá, funda una ciudad que se llama Salamanca. Le pone Salamanca, digamos Salamanca de Yucatán en ese entonces. La ciudad no tenía, lo que ellos le llaman, no era próspera. O sea, no tenía condiciones para vivir. Llámese mosquitos, no había agua potable. O sea, agua de cenote dulce, cerca. O sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, después, al poco tiempo, la tienen que mover más al sur y se funda otra Salamanca. Lo que decía Viridiana. ¿Y por qué las van abandonando? ¿Por qué se pierde? No. Ese es un claro ejemplo. O sea, no se pudo, no había las condiciones. Ellos decían, aquí me parece un buen lugar. Pero te digo, llámese la humedad, los animales, el clima, la tenían que ir moviendo. Después, la segunda Salamanca, en esta de igual en Quintana Roo. Al final, ese proceso de conquista no funciona. Él acaba todos sus recursos. Él venía como que voy a entrar, como hizo Cortés, entro y en poco tiempo ya voy a tener la península de Yucatán bajo dominio español. Entonces, se le acaban sus recursos, los hombres se desaniman, no logra avanzar mucho y por eso se tiene que retirar. Entonces, ahí van dos Salamancas. Esa ya más hacia Chetumal. Exactamente. Sí, más al sur. Y de ahí pasaron varios años hasta que hace el segundo intento de conquista. Ahora sí, más lógica, por Tabasco, en el área de Chicalango, que era una especie de mercado donde se juntaba la población maya y los tributarios aztecas. Ahí funda otra Salamanca. De ahí empieza, quiere otra vez, un segundo intento de conquista. Al final, pues, en este segundo intento de conquista tampoco lo va a lograr. O sea, no, lo mismo, no logra hacer alianzas. ¿No pasó lo mismo que en Xelja? Exactamente. O sea, el proceso en realidad, él no se quedaba propiamente allá, sino que él iba a explorar, tenía enfrentamientos, tenía alianzas con otros caciques. Entonces, se quedaba en la ciudad. Sí, pero era su cabeza de playa, ¿no? Ahí empezaba. Exactamente, lo que llamamos cabeza de playa. De hecho, en Xelcasta intentó poner un ayuntamiento, intentó poner vecinos. También ese era un detalle importante. La gente no se quería quedar. Cuando una población no funcionaba, la gente no se quería quedar. Ya la primera oportunidad se iba. Intentó, le puso a Champotón, lo que hoy conocemos como Champotón, le puso Salamanca. ¿Alguien es Salamanca? A Campeche hoy, antes de que fuera a Campeche, le puso Salamanca. En ese segundo intento no pudo. Lo que sí es que dejó por lo menos la semilla para que después fueran todas ciudades. Todas ciudades. O sea, al menos él ya empezaba a identificar, ¿no? Cuáles eran las ciudades en donde se podía establecer una población. Y no fue sino hasta el tercer intento, que es el que conocemos, que ya se pusieron ya las ciudades que conocemos, de Campeche, Mérida, Valladolid. Pero ese tercer intento, igual le quisieron, intentaron poner Salamanca, y al final Champotón se quedó como Salamanca o Champotón. Pero al final su nombre no proliferó, no se usó cotidáneamente. ¿Y por qué no cambiaban el nombre? O sea, si él ya dijo, yo te bautizo como Salamanca, ¿cuál era la razón para cambiarle el nombre? Pues al final el desuso. Se empezó a desuso, por ejemplo, Champotón, Campeche, por ejemplo, son palabras completamente mayas. De ahí venían. Por ejemplo, Campeche venía de Campeche, era un casicazgo, el casicazgo de Campeche. Entonces ahí viene la toponimia, el nombre. Entonces la gente no lo dejó de usar igual después de la conquista. No les latió, no les hacía sentir, no me late. Le quiero decir Campeche. Sin embargo, el Mérida sí es español. Se quedó. Fíjate que ahí lo interesante es que ya cuando ya deja de ponerle Salamanca a las ciudades, es cuando sí proliferan los nombres. Hubiera adoptado un perro y le ponía Salamanca. Sí, es que ese detalle, ¿no? Cuántas veces, ocho veces intentar que algo que lleve su nombre, o sea, en la ciudad donde él estuvo, donde él nació que llevara ese nombre Salamanca, y no pudo irlo. Como dice Bridiana, lo curioso es que al final Campeche, que en su momento había sido Salamanca de Campeche, deciden cambiarle el nombre. Ya dice, cuando se funda nuevamente, ya finalmente en 1540, que es ese último tramo, 1540, ya no le pone Salamanca. Dice, mejor vamos a ponerle San Francisco de Campeche, porque se fundó un 4 de octubre, día de San Francisco, y él era Francisco de Montejo. Dice, si no funcionó con mi ciudad, vamos a ver con mi nombre a ver si funciona. Más o menos lo logro. ¿En el caso de Mérida? En el caso de Mérida, ahí es completamente, o sea, no tiene nada que ver con un santo, es por Emérita Augusta, que era una ciudad de la provincia de Extremadura. Recordemos que los conquistadores eran o de Castilla, o de Extremadura. Como Hernán Cortés era de Extremadura. Hernán Cortés, Francisco Pizarro, eran de Extremadura, exactamente. O de Castilla. ¿Y la Mérida de igual y nada que ver con el tema? No me odies por preguntarte esto, pero... ¿La Mérida de Venezuela? Sí, ¿la Mérida de Venezuela sigue siendo también por un tema español? Sí, todas son por la Mérida de España. Exacto. Y en fin, es que hay una Mérida también en Filipinas. Una población, de hecho, hay varias Méridas, las tres grandes, lo que ha hecho, por ejemplo, la investigadora Teté Mésquita, que es la encargada, la que ha estudiado estos temas, dice, las tres grandes, o sea, las tres poblaciones, que además se parecen en el tamaño de la población, en sus capitales, en todo lo que tiene que ver, igual hasta como a obispados. Ella lo que ha dicho, pues, son las tres grandes, ha hecho el estudio, y son las que están hermanadas, pero hay muchas más. Sí, hay pequeñas poblaciones de eso. En el caso de Mérida, pues, se le puso Emérita Augusta, que era una población que originalmente era romana. ¿Así de nombre? No, se le puso Mérida, pero ya se... Pero era Emérita Augusta. ¿Qué significa? Por Augusto, el emperador Augusto, que es la funda. El emperador Augusto de los romanos, él la funda, y Emérita, pues, es Emérita Augusta. Pero al final, Emérita se convierte en Mérida, ¿no? Entonces, la... ¿Pero quién decide eso? Bueno, ahí la leyenda dice... Sí, hay un registro, más que leyenda, es, bueno, es un registro que don Renan Irigoye nos dijo, que es un soldado que venía con Montejo, cuando entran a Tó, digo, no es solamente en la última ocasión, sino que ellos van explorando, ven, dice, estas ruinas, porque eran ruinas, me recuerdan mucho a las ruinas de mi ciudad, de Mérida, Extremadura. Entonces, si uno visita hoy Mérida, Extremadura, va a haber una especie de el anfiteatro, un circo donde se hacían carreras, se hacían espectáculos. Entonces, él dice, eran ruinas. Entonces, estas ruinas, me recuerdan, entonces... ¿Aquí ya, en Tó ya no había nadie? Muy pocas poblaciones, o sea, muy pocas personas. Exactamente, estaban en los alrededores. Los centros se usaban para algunas cosas, pero estaba abandonado. ¿Y el centro de Tó es lo que hoy es el centro de la ciudad? Exactamente. Ahí se, ahí empezó, ahí nació Mérida. Ahí nació Mérida, ahí estaban unas, estaban las pirámides que después se quitaron. La última que quedaba era la del Cerro de San Benito, una fortaleza, pero se quitaron. Entonces, ahí el dato interesante es que dijeron, vamos a probar a Mérida, a ver si funciona. En lugar de allá no vamos a ponerle Salamanca. Ya no le pongan Salamanca, por favor. Y después se puso Valladolid, que igual es una ciudad de Castilla, de Castilla y León. Valladolid, dijeron, vamos a probarlo. Entonces, vemos esa. Algunos dirán que es una cábala, o algunos de los que les gusta ahí apostar y todo, pero dijeron, ya no me es Salamanca, vamos a usar ahorita nombres diferentes. Y ya funcionaron, que son las que se quedaron. Ese es el secreto. Para que nunca le vaya a poner a usted Salamanca a su ciudad, por lo menos, ¿no? ¿No le puso Salamanca a alguno de sus hijos o algo así? Pues que tengamos registro, no. Él ya no se quedó. Francisco sí. Tampoco lo logró. Francisco sí, Montejo sí. Tenemos tres Francisco de Montejo, pero ya no nada más. Y la avenida principal de la ciudad. Y tenemos, exactamente. Pero entonces ocho veces lo intentó el conquistado Francisco Montejo y no lo logró. Jorge Luis, muchísimas gracias. Como siempre. Un gusto estar aquí. ¿De dónde te seguimos? Por favor, en Crónicas de Yucatán, si quieren saber más sobre el maestro Rodán Peniche, hoy subimos. ¿Vas a subir algo? Ahí sus fotos, toda su trayectoria para saber más de él. Sí, y no olvidarlo, no olvidarlo. Sus libros. Alguien me dijo que la mejor manera de recordar a la gente es leyendo lo que ha escrito. Es que no me acuerdo quién era el que lo decía. Decían que el cuerpo muere tres veces Mueres en el momento en que se te para el corazón Es tu primera muerte Tu segunda muerte es en el momento en que consignan tu cuerpo Y tu tercer muerte Es cuando se dice tu nombre por última vez Y entonces se supone que Todos los escritores del mundo Los poetas de la historia Están en un lugar en donde como lo siguen Leyendo constantemente no pueden Tener su tercera muerte Y cada vez que alguien dice su nombre Vuelven a cargarse de energía Eso dice la historia ¿No lo decía tu abuelo? No sé, mi abuelo le volaba las ideas a todo el mundo O sea que yo creo que fue mi abuelo el que me lo dijo Pero bueno Y eso que no había visto Coco Jorge, muchísimas gracias Bueno pues ahí lo tiene Jorge Luis Rodríguez Basora, sígalo, de verdad vale muchísimo la pena Crónicas de Yucatán Hay que seguir esa página siempre